Ya estamos de vuelta en este programa especial de la carrera MBM Neon Colors y bueno, vamos con los patrocinadores, es que Mida Servicio Automotriz, este mes de octubre les ofrece cambio de aceite y filtro, rotación de llantas, limpieza y ajuste de frenos, inspección de 34 puntos de seguridad por solo 459 pesos, así es que ya lo saben, Mida lo pueden encontrar en Heroico Colegio Militar número 319 o también pueden hacer su cita al teléfono 51-547-97, Mida, honestamente, los expertos en autos, así es que ya lo saben, Mida pueden llevarlo, pueden llevar su auto o también ellos van hasta su casa. Perfecto y fíjense que Rosalía Vázquez nos explica en qué consiste Procesol, vamos a verlo. Amigos de MBM Deportes, estamos con Rosalía Vázquez, directora general de Procesol y aquí nos va a comentar de qué se trata esto de Procesol. Buenas tardes, bueno, soy Rosalía Vázquez, como dicen, soy la directora general de Procesol, somos una asociación civil en la que estamos muy interesados en cuidar la salud de los mexicanos, estamos empezando en Oaxaca, nos lanzamos en este estado que queremos mucho y lo que tenemos son tres planes de salud diferentes para diferentes tipos de necesidades. Entonces, la verdad nos interesaría mucho que pudieran acercarse con nosotros. Que nos comentes a dónde se puede acercar la gente. Pueden meterse a la página procesol.org o comunicarse al 01800 2503300 y bueno, no sé, perdón. ¿Qué es lo que puede encontrar la gente también entonces en cuanto a la salud y qué es lo que está trabajando Procesol? Bueno, en cuanto a la salud lo que queremos hacer es ayudar a las familias mexicanas a prevenir, no tanto a curar, a que cuenten con planes preventivos de salud y sepan los jóvenes, los adultos, las familias, a que pueden tener y contar con planes de salud, de estar en instituciones que creen que ahorita no pueden estar y que la verdad sí hay acceso, porque tenemos derecho, con derechos pues decimos también cumplir ciertas obligaciones, pero la verdad es que hacer conciencia de poder entrar a programas de salud, que son planes específicos para toda la familia o para individuos nada más. Exactamente, para los individuos edades, ¿desde qué chico? Desde chiquitos hasta 64 años, o sea, desde niños hasta 64 años, en los planes familiares entran los niños, en los planes cuando uno ya se afilia es de 18 años a 64 años en tres diferentes módulos. Ok, pues muchísimas gracias Rosalía. Así es que ya lo saben, todos los amigos de MMM Deportes pueden acercarse aquí a Procesol y bueno, buscar cuidar la salud, así es que vámonos otra vez al estudio. Y Cocoy ofrecen el servicio de maquillaje infantil para fiestas o eventos especiales. Elaboran maquillajes para payasos, fiestas de disfraces, obras de teatro, caracterizaciones personalizadas y body paint. Están ubicados en Volcán de Fuego, número 906, Colonia Volcanes, o también ustedes pueden contratarlos al 1-324-4905 y al celular que es el 951-199-7234. Así es que usted para cualquier evento y se quiere caracterizar, vaya con nuestros amigos de Cocoy Eventos, Gustavo. Es correcto, tienes toda la razón, y ahí estaban los Cocoys, ¿no? Ay sí, aparte maquillaron bien padre. Ahora, ahora en Todos Santos, ahora que tiene usted sus fiestas de brujas, pues que se caracterizan, ¿no? Y nos vamos a, nosotros nos vamos a... Vamos a checarlo, vamos a checarlo. Estaría chido, ¿no? Como lo hicimos el año pasado. Continuamos con esta información deportiva y bueno, vamos a ver la premiación a los ganadores de la Neum MBM Colors. Acompáñenos. El señor Fierro, primer lugar, el señor José Luis y el joven Meneses, tercer lugar. Por favor, ¿les pueden poner sus medallas? Muy bien, chicos, felicidades por este esfuerzo. Bravo, ahí están los ganadores de esta segunda carrera, MBM Neum Colors, felicidades jóvenes. Y en estos momentos las edecanes ya están preparando el respectivo regalo. No se les olvide nuestro... Es un obsequio de bizcocho, ganadería. Este es para que sea más dulce su regalo. Y bueno, también tenemos regalos de nuestros patrocinadores que son bastantes. En este caso, en primer lugar, varonil, es un paquete de ropa deportiva de Sweet Style, unos lentes de color de contacto de ópticas de primer nivel y un paquete de cupcakes y un suplemento alimenticio. Ópticas de primer nivel, presenta con nosotros, por favor. Y en segundo lugar es una membresía bimestral por Sport Mall, unos lentes de contacto de ópticas de primer nivel y el paquete de nuestro patrocinador. Segundo lugar. Y en tercer lugar es una membresía bimestral por Room Gym, unos lentes de contacto de ópticas de primer nivel y un blanqueamiento dental de or total. Aquí ópticas de primer nivel o lentes de contacto, 390. Y en segundo lugar el número 660. Y el primer lugar para el número 178. ¡Bravo, un fuerte aplauso para estas señoritas! ¡Muy bien! ¡Felicidades por ese esfuerzo! Y en este momento le están entregando su medalla. ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades por ese esfuerzo! ¡Felicidades por ese esfuerzo! en el rom jean un par de lentes de color de contactos de ópticas de primer nivel y un flanqueamiento dental ordo time bien, ese es un regalo felicidades chicas para nuestro segundo lugar para nuestro segundo lugar es un baile por una membresía bimistral en Spurball un par de lentes de color de contactos de ópticas primer nivel y por último un paquete de cupcakes de el bizcocho d'ayun lentes de contacto de ópticas de primer nivel para que nuestras ganas luzcan espectacular primer lugar tenemos primer lugar femenil vale por ropa deportiva es quick style unos lentes de color en contactos de ópticas América un curso de programación neurolingüística con Héctor Camboa y un paquete de cupcakes del bizcocho y un suplemento alimenticio muchas felicidades ahí están entonces los ganadores rápidamente Rafael Vázquez Fierro con 16 minutos y 6 segundos fue el primer lugar José Luis Cruz con 16 y 58 segundos Rosalino Meneses amigo Rosalino un saludo 17 minutos con 21 segundos y en la libre femenil Erika Janet Julián con 20 minutos y 1 segundo Raquel Reyes Santiago con 21 minutos y 6 segundos y por último Vanessa Ángeles García con 21 minutos y 14 segundos ahí están los ganadores felicidades felicidades a todos ellos por el esfuerzo pues ahora sí a ver ¿qué más hay Pablo? ah bueno pues vamos a ver ahora ¿qué fue lo que comentó el director general del canal aquí de MVM Televisión? bueno nos encontramos en este gran evento de Colors MVM Deports MVM Televisión con Víctor Akash y bueno también con un gran personaje ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? María de la Luz Allende ah mira que bonito nombre excelente ¿cómo viste el gran evento? excelente mucha participación la verdad es que qué bueno que la gente se está animando a hacer algo por su salud a correr me da mucho gusto es correcto es la segunda edición de MVM Colors como tal cual y bueno pues de cierta manera esperamos para el próximo evento ¿te animes a participar? claro que sí ¿cómo no? ¿en esta no te animaste? no esta vez no pero la próxima vez los dos vamos a participar ¿cómo ves Víctor? este gran evento muy bien muy contentos que MVM esté presente en este tipo de eventos estoy muy a gusto y muy agradecido también con Nancy Romero por toda la participación que tuvo en todo este evento estamos muy contentos también porque fue una carrera con causa y creo que logramos el objetivo más de 500 participantes MVM siempre en los mejores eventos tienes toda la razón así es tienes toda la razón pues ahí estamos totalmente a la orden y bueno muchísimas gracias esperemos Víctor que para la próxima tengamos la oportunidad de correr esos 5 kilómetros por supuesto que sí me voy a poner las pilas seguramente sale Vale muchísimas gracias a ti gracias ahí están las palabras del señor Víctor Nakash que estaba muy contento y al final todavía también estuvo ahí platicando con la gente de Star Wars vamos a estar platicando Star Wars de eso oye por cierto vieron que estaban regalando playeras los de Star Wars ¿te tocó? no ¿a ti te tocó? qué pena pero estaba padre porque a mí tampoco la verdad es que estaban muy bonitas aparte estaban chidas también ya ves que regalaron para la premier los boletos para la premier bueno pues por lo menos pero las playas estaban muy fáciles yo siento que para la otra nos va a tocar ¿eh? yo siento que para la otra nos va a tocar ojalá que sí sí yo digo que sí hay que correr primero no me la vayas a cortar está muy bonita está muy bonita la playa bueno Gustavo pues ¿qué te parece? vámonos a nuestro corte y después del corte continuamos con más de MBM Deportes acompáñenos MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes